hola qué tal mis amigos de rachas digital internacional cómo están esta bonita tarde noche nos encontramos afuera de la defensa de don juan para que usted se vaya ubicando de donde estamos aproximadamente le quiero mostrar que ya casi son las 6 de la tarde acá en el salvador y miren nomás como que el cielo ha estado como que quiere llover y copines que será que lloverá o no va a llover mis amigos porque miren está bastante nublado y no es oscura la hora de de noche sino que parece que es lluvia miren así que bienvenido a jose padilla que se acaba de conectar y a todas las personas que se van conectando con nuestra humilde señal miren como es un sultán de noche miren muchas personas trabajando salimos de su trabajo otras haciendo las compras y como me ha tocado a mí esta tarde y mira si mira se vive un sultán miren una ciudad verdad que parecerá todo el bueno toda la noche como que fuera de 10 mil con bastante transporte y ahí va el último bus como dice así que muchísimas gracias a las personas que se van conectando para ver este pequeño foto sobre la carretera litoral verdadera dura conocido conocido como los pilotos que más verdad esperó el bus aquí en su juventud cuando vino a la avenida lino cuando venía al mercado y como les comentaba mire copines que va a llover o no va a llover acá en san santamaría o solután miren porque está súper cerrado pero una chula verdad que lloviera en estos días y que saltó muy especiales para toda esa linda gente que va saliendo en su trabajo ya verdad en los united states que va saliendo de trabajar y que está disfrutando de un vídeo con nosotros vamos a caminar tantito miren dice quiero wendy dice alberto aquí miren y estamos cerca del wendy me van saludando a los muchachos miren así que no se olviden compartirlo comentarnos etiquetar este wendy y si ve que movemos mucho los ojos en la mano es porque no andamos con el anicito miren ya vemos como los alboreños de enamorados que hasta de cito van tirando ya que vamos por hace rato así que bienvenida a todas las personas que van a ver este humilde vídeo verdad ya está de un atardecer en un silután sobre el sector ahora de los pilotos como les comentaba ahora mucha gente ya va saliendo de su trabajo ya va buscando su casita pasa comprando verdad y algo para comer un par de pupusitas o pasa por de un pollo pasa por una pizza o haga verdad lo que es así que saludito muy especial dice salud de nueva york dice que bonito nuestro pueblo no hombre verdad que bien chulada verdad aquí verdad un silután verdad de noche es fantástico la verdad saludos dice saludos maravillé como está bonito cuéntenos ya descansando en su hogar y disfrutando de nuestros vídeos así que ahí me disculpen si muevo mucho el teléfono ahora es que no ando os mandaba haciendo un mandado para acá y el nombre de ellos hoy abandonado a mis amigos rh y por eso se lo vamos a lanzar un pequeño en vivo del sector de los pilotos hoy lo mataron oye todavía están los señores allá mire dice los emprendedores dice gente trabajadora son las 11 de la noche todavía se encuentran de todas de todos es el saludo señoritas gracias firpo gracias gracias y si es verdad lo que es el tipo usted viene aquí hora de madrugada ya hay una señora vendiendo tamales usted pasa por acá a las 11 de la noche alguien está vendiendo pan o tortilla o ator o más novedades como vamos a los dueños cucuzas miren aquí estamos ahora por el sector miren miren qué bonitos ver este bus ilicante una vez me dejó el bus y dice que miedo daba dice porque ya bien tarde solo dice los que viven en esa calle anda y si ahí daba miedo dice buenas noches dice de este baltimore dice donde caen los puentes ay me asustó el bus no me cuida usted no se vaya a caer del puente usted tampoco tenga cuidado manuelito saludos chicas y rechas gracias a lisbeg mendes muchísimas gracias y mire aquí estamos cerquita donde elisbeg en unas cuadras nomás así que ya la vamos a ir a visitar miren a que nos regale el cafecito miren y como le hicieron hasta la señora mire vendiendo su su verdura todavía miren así que no me puedo alejar muchísimo ya que desde mi compañero aquí por la zona de la defensa y me van a dar buscando y como les comentaba dice hey saludos de los análisis por aquí llueve y que envidia miren eso estoy platicando antonio que mire está bien nublado mire será que va a llover aquí también mandanos un poquito de lluvia porque mire cómo está por acá como que quiera llover más de los ayudas desde los bellos arenales ayer nos vimos cerca por ahí bueno anduve en arenales que hay verdad fuera del desvío de arenales estuve ahora disfrutando un rico cafecito bien delicioso así que bienvenidos a la persona y mire yo sigo con la dice cómo se llama el pollo nuevo a es don pollo mire no me están no me están parando por publicidad mire pero el don pollo saludos a mil car saludos a nuestro amigo a mil car como está dice ok se audace a las mando nombre chula sería que yo viera aquí también en un soluta en santa maría dice por ahí vende según los tamales pico muy buenos verdad que si más con este clima usted nombre cayera de maravilla no está mal y estos piste y me trompecé mira también de boca por ustedes miren dice hola chica dice me llega y se te transmite de noche dice de mañana y a toda hora y se ya que no nos ha mal acostumbrado esperando con con que dice nos van a transmitir y de yo siempre listo eso nuestro buen amigo martín garcía ya se me veía raro martín que no se me había conectado usted a ver martín usted era como uno de nuestros fiel seguidores fuentes no qué opina usted era porque yo estoy aquí mire danzando para que yo porque mire yo creo que lluvia va usted gente que esto es negrura de lluvia no es de oscurano de noche esto es agua aquí arribita en arenales dicen que está lloviendo y la verdad se siente una brisa de lluvia no me digan que no ahora porque la brisa de lluvia si existe y es una una brisa de que así bien y mire yo ando con todo mira porque ya rato nos mandan tirando besos por acá dice y por ahí se la hizo tomando cabeza ajá y no me habló verdad y no me saludo ayer y yo casi me quemaba con ese café mire pero estaba muy muy rico tenemos pendiente de ahí cuando va a ser la fiesta en arenales para poderle visitar en ese hermoso pueblo y mira a pesar que es tarde a pesar que es tarde estás bastante transitado aquí así que eso es lo bonito mis amigos dice que rica esa lluvia dice que caíse en san salvador dice que un te recuerdo me está excelente dice ya se nos hace dice ya no hace muchos envíos casi can dice jose como no como no siempre hacemos envío y se acerca la lluvia es ahí en chulto ojalá que ha sido en america ojalá que si eso esperamos que cierre aparece y medio deje ya dice a kevin ahí adentro ya me anda buscando me dice pero solo transmitió comiendo mangos en la peña a poesía ya lo guache y mira ya que viene teniendo al vigilante sin agua echado porque me ha perdido ya le tengo que ver si me conocen allá está el muchacho así que muchísimas gracias a las personas que están conectando así que ya vamos a ir despidiendo porque kevin ya se me desesperó que no me ve y si vamos a la pizza vamos pues cupido que aún después vamos así que media vamos a ir despidiendo porque estos muchachos ya salieron los que estaban haciendo y nomás era un pequeño corto para que ustedes ahora no nos extrañen mire que ya va a llover gente ya va a llover yo digo que sí y si llueve ahí le voy a grabar para que vea que no es mentirosa dice los pilotos arenal le llueve duro qué rico en arenal está lloviendo mire pero aquí está raro apagueando y si estamos acá dice pronto llego por ahí el saludito excelente aquí lo esperamos bueno mis queridos amigos ya viene el circuito aquí me ya te vi perdido allá que ahora estaba diciendo al vigilante pues mira que se me quebró el teléfono a dónde estábamos en el parque por llamarte a ti se me cayó y se me quedó así dice en california lleva fuerte ay qué rico dice está lleno en arenales así que miren ya lo vamos a ir despidiendo cuantanos si quiera más en vivos de noche comentanos compártanlo y decir dale vamos a ir a otro director para que podamos verdad nos dé permiso también para dejar de noche dice nayo garcía saludos a todos nayo bueno mis amigos lo vamos a ir despidiendo compártelo comentó así quédatelo porque miren ya viene la tormenta que porque en arenal está lloviendo así que está lloviendo qué milagro imagínate nosotros tanto que pedimos el agua la verdad a gritos porque la calor no se soporta mi gente yo sé que la ropa se seca rápido pero ya nos hace falta un poco de tormenta para que se aplaque la tierra martín dice si de noche y de madrugada transmitamos vamos a la consta directora que nos dé ahí el ok saludos de juan josé torres saluditos juan josé torres lluvia frío y se cae san francisco hay que rico mándenos por el calor bueno nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias por tomarnos tomarse su liso tiempo en ver este pequeño corto así que nos despedimos y le decíamos bendiciones para todos de santamaría usultán el salvador somos rh digital internacional